Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Siempre algo vuelve, yo voy y vuelvo, yo voy Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Mi misterio hace lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino está real Así que no existe el miedo hoy, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es real, solo hay alas Como un puente en mi interior, deslizándome lejos Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo hay alas Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo No hay vuelta atrás, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas No hay vuelta atrás, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Cuando un sueño es real, solo hay alas Que como un sueño es real, solo hay alas Photo